Quiero abrecerte un ratito, escuchar tu voz y decirte cuánto te amo Porque mi corazón sufre por ti papá Pasión y ritmo Son los Sambles Jolby, esta es tu canción Tomás Sánchez, gozando ahí El día que tú partiste papá, dejaste un vacío en mi corazón Quiero borrar tu recuerdo, pero no puedo porque cada día te recuerdo más Porque cada día te recuerdo más Quiero abrazarte un ratito, quiero escuchar tu voz y decirte cuánto te amo Quiero abrazarte un ratito, quiero escuchar tu voz y decirte cuánto te amo Estás en el más allá y no te veo Mi corazón sufre por ti Mi corazón Te extraña papá Te extraña papá El día que tú partiste papá, dejaste un vacío en mi corazón Quiero abrazarte un ratito, quiero escuchar tu voz y decirte cuánto te amo Quiero abrazarte un ratito, quiero abrazarte un ratito, quiero abrazarte un ratito, quiero escuchar tu voz y decirte cuánto te amo Quiero abrazarte un ratito, quiero escuchar tu voz y decirte cuánto te amo Quiero abrazarte un ratito, quiero escuchar tu voz y decirte cuánto te amo Y no te veo, mi corazón sufre por ti, mi corazón sufre por ti, mi corazón te extraña papá Quiero abrazarte un ratito, quiero escuchar tu voz y decirte cuánto te amo Quiero abrazarte un ratito, quiero abrazarte un ratito, quiero abrazarte un ratito, quiero escuchar tu voz y decirte cuánto te amo Tú estás en el más allá y no te veo Mi corazón sufre por ti Mi corazón te extraña papá Mi corazón sufre por ti